I'm Batman I'm Batman Batman I'm Batman Hola 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 Hoy hago primero con más energía que les pasa po Es que después de comadernos todas esas son fritas La gente se va a quedar dormía Bueno, la cosa es la siguiente Amigo, mientras todos estamos pa' quedar lo que pasó es lo siguiente Estábamos jugando, se les compró en elena Felicias de la Vida Y... se acabó... se acabó... Se pegó No sé qué porque ya pasó al final Dale, dale, dale Vamos a hacer todas las misiones de nuevo para que las vean ustedes Y justo tenia que hacer este mundo ¿A ti no te gusta ningún mundo? Vamos a hacer esto, que guaya Que guay eso Está bueno cuando la... Arriba No, no No, no ¡Ay! Soy la cosa verde ¡Ay no! ¡Ay por qué se mueve! ¡Está enflado! No estoy acostumbrado con el vestido ¡Bueno eh! ¡Oh no! ¡Oja! ¡Hay que agarrarla! ¡Hay que agarrarla! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Seis bus! ¡Seis bus! ¿Nos quedan 50 segundos? 51 ¡No! 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 ¿Qué me peló? ¡No! ¡No! ¡Nos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vengan pa' acá, vengan pa' acá, vengan papitos. Vamos rápido. Dale, dale, veste. Ya, ya, ya. Ahora. Dale, 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 dale. Eh, ya hablamos, bro. Se le hicimos más rápido. Te dije si ahora tenemos más experiencia vestida. ¡Noooo! Y aquí llega la parte guiada. Es jodible, loco. Ya, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Aquí el juego, el juego... Aquí sí, el juego no, aquí la caja. Aquí deja de ser un juego para niños. What the fuck you're using? What the fuck you're using? ¿Quién? Horrible. Esta hueá de iluminación es buena, pero... ¡Ahhh! ¡Un Charizard! Yabu Frostbite. Oh. ¿Qué onda? ¿Qué es eso, guys? Weón, Konami siempre la caga. ¡Ohhhh! Konami siempre la caga, viste. Una puta de los estos hueones... Espera, vuelve, 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 vuelve. ¿Qué onda? ¡Qué onda! ¡Oh! ¡Ehhhh! ¡Ehhhh! ¡Rico! ¡No importa! Continuar. What? 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 ¿Qué? What? No importa. What? ¿No había una parte siguiente a esa? ¿Sí? Son como las pelotas ya... Puta bacán. Ok. El delfín, el delfín. El delfín, el delfín. El delfín, el delfín. ¿Cuándo? Yo fui... Igual se salvaron porque... ¿Cómo te quise? ¡Ay no! Igual se salvaron porque esa parte es un... No, pero yo quería el delfín. Es una hincha pelotización. Ay, ya está. Yo quiero ver qué moro sacamos. Está por acá. Ese. Ese? No, y no, que era otro. Allá está. Salta. ¿Qué? No lo puedo ver. ¿Qué hay que hacer así? ¿O no? No. No. ¿Qué hay que hacer? Ay, ese terrible rosa. ¿Por qué dices en esta? What? Ya. Ay, el delfín. No, el delfín. No, el delfín. Ay, qué ríg. Estupio. 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 Tiene un vasita. Tiene un vasita. Tiene un vasita. Ah? Ya, se te pasa. ¡Voy! El delfín a tu delfín. El delfín a tu delfín. Opa, es de Forever in the Never. Ah, qué ríg. No, qué ríg. Sí. Hola. Estupio en blanco. Ahí sí. Sigue en la onda. Sigue en la onda. Sigue en la onda. Están relajadas las músicas. Están lindas. Hola. Dejen mucho esfuerzo. Estupio. 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 Está más silencio. Estupio. Estupio. Sigue en la onda. Estupio. Ya no. No es esa dancerza. Estupio. No lo sé de... No se la va a llevar. No我知道. Ah, sí. Esa es lo que hay. Escucha la onda. Uhhh. ¡Batman! quita la muñeca que me la he vuelto Y no me quiero ver que la guazocas aguayas que la guazo cae guayo Que no se que mirar Estoy mas de eso Soy más confundido que grato con este. Se confunden más de lo normal. ¿Ya te va a ir a la moneda? No, sigue haciendo la costa de danza. ¿Qué grato? ¡Viva! ¡Oso! ¡Qué pareciera! ¡Oh, cambió la música! ¡Voy ganando! ¡Danger, Danger! ¡Oh! 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 ¡No lo bajes tanto! ¿Por qué uso nada? Vamos a ver por qué. ¡Oh! 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 ¡Me quedé pegado ahí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! ¡Vale! ¡No! ¡Now vágen!!! ¡Ah! ah no y voy y no a la que vengo yo no me sé, eso es el orquesta de nido no el de la gente, yo yo no a la que suena da la que vengo ahi, 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 ahi ahi, 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 ahi ahi, ahi y la cuestión ahí vino paquete y chucha otra vez si y una paso ahí Y yo no te exige J*** con que poso puede hacer una Yo estoy probando para que ver el mes si quiere No se que wea pasó No se que wea pasó No se que wea pasó Todos vimos que no hay un dream Era la distance You are my friend No me empujen Y ese anime Mejor lean el manga No se que wea pasos 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 Igual es que wea pasos Igual es que wea pasos Igual es que wea pasos J*** J*** que te pasa hoy día juego No te la wea Atera chevere Y se nota que tengo mejor mateado J*** No se que wea pasos El galabo Gané Gané Es que uuuu Y yo no se quien es quien Gané Soy la señora gorda Lo pongo en urdo Yo la pongo en urdo Es que yo... Yo he armado y me... Y más de monje... o la caballeta hay de Yo... Yo he armado y... O la caballeta hay de Yo... O la caballeta hay de Yo... Yo he armado y... O guayitacita... Oh... llegamos... A la guayeta... Oh... Oh... Y eso se catedran... Pero... Pompas fenumbres... Funebres... 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 Pompas fúnebres Quiero escuchar más tuvejito Pompas fúnebres Pompas fúnebres Pompas fúnebres Pompas 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 Habla Pompas 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 ¡Wooow! El fan de la música de la música estamos ahí... ¡Wooow! ¿Qué? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero ya! ¡Wooow! ¡Ganamos! ¡Wooow! ¡Lo tenés! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Segamos otra! ¡Ohhh! ¡Llegamos a los 200! ¡Ohhh! ¡Ohhh! Ohhhhhhhhhhhh ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile que se puede! Aquí... ¿Para ir? Sí, pausemos por mientras, porque tenemos que hacer algo fácil Corazón del Cielo ¡Fenicio! 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 ¡Volvimos! ¡Ahhh ya! ¡Pero con más energía! ¡Hombre! ¡Hola! ¡Volvimos! ¡De nuevo! ¡Con RAY! ¡Varo Riggis! Jajajaja Jaja Вери A ver Pásaro no, esto juego se volvió no, que fome debajo del agua en tu forja ¡Vuelan debajo del agua! ¡No! ¡Están nadando! ¿Estás hablando en serio? ¡Sí! ¿Por qué al fuego me está hablando en serio? ¡A los pelositos! ¡Ay no! ¡Qué loco! ¡Ay no! ¡Qué loco! ¡No puedo creer que esto está pasando! ¿Dónde estoy yo? ¡No puedo creer que esto esté pasando, chicos! ¡Estás ganando! ¡Ehhh! ¡Sí! ¡Bueno! Imagina, alguien sigue pensando como quisiera! ¡Pero tú me estás ganando, chicos! ¡Estás ganando conmigo y soy Batman! ¡Ehh! Batman-Baaat!!! Y casi todo, ahora tengo que pedo todo el oro, hermanos... ¡Pero malo! No, claro... No, pues no... ¡No, pero bueno! Bueno, siempre gana. Oh, me lo comí. ¿Qué está pasando aquí? Buena, buena. Tendrá volando en el aire. Me puso con el tonto del mar. Buena, buena. El azul. Me iba a poder verte. Vives con 100% sirena. Ya eres feliz. Se quedaba bajando sin parar. Ya, por favor, por favor. Ven, ven, como por ejemplo. Se ha empezado bajo el mar. Los peces, ahí están tres. Pero como era, esta no era rey. Oh, qué buena. Claro, ahora salen a flotar. No se podrían haber pasado todo por arriba. No, no, sí. No, 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 no. No, 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 no. Oh, a partir de ahí. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Vamos a hacerlo. ¡Ale muy bien, sal! Cuidado, ¡Ale muy bien! ¡Ale muy bien, sal! ¡Ale muy bien, sal! ¡Escupe, escupe, escupe! ¡Escupe, escupe! ¡Escupe, escupe, escupe! ¡Escupe, escupe, escupe! ¡Oh, Miguel! ¡Qué innovador! ¡Y sobrevivino! ¡Jajaja! ¡El juego está pañado! ¡Oh, no me sigue de daño! ¡Oh, no me sigue de daño! ¡Oh, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Oh, my God! Por más que nos ve los otros. Por más y más que trato No puedo decir que algo nobre ¡Lasco! ¡Jajaja! Y porque siempre vete vasco ¡Piden en el copo! ¡Jajaja! ¡Lasco! ¡Lasco! ¡Ay, ayuda! hay que pasar algo por lo menos estamos disparando con el sol con los ricos con los ricos ay no me encargo oh cuidado ahora va a ser lo mas rápido que usted ay no ay no si si en serio en serio eso era todo si gane yo creo que hoy día lo hicimos supongo supongo le hicimos le hicimos le hicimos le hicimos vamos vamos y no nos dio los 50 nos faltaron 7 no es como la huella por que no no activa el juego activa hay que llamar a rey por fin terminamos este mundo oh pero como bonus track como bonus track what como bonus track les mostraremos una de las etapas especiales de Rayman ah si que son desesperantes de verdad si 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 te de hielo de hielo la buena voy ganando Jajajaja No llegué más Y caigas la choro Juan Estoy perdiendo Oh Que desesperado Vamos, vamos, vamos Ahora voy perdiendo Puta la wea ¡No me sale! ¡Fopa! ¡Fopa! ¡No me sale! ¡No me sale la embestida! ¡La quiero hacerlo! Es que, deje de correr por el tubo. Ya me quedé atrás yo. ¡No, anda lindo! ¡No hay esperanza! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Holy shit! ¡No! ¡En serio no llegué! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡No! ¡No! ¡Está bastante compleja! ¡Ahí al bicho! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Hagan! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿Ves que son desesperantes estas detalles? ¡Desesperantes! ¡No! ¡Uy! ¡Ya me he perdido! ¡Envestiga! ¡Envestiga! ¡No! ¡Pero no tenéis que pasar por encima! ¡Por eso la morí siempre! ¡Tenéis que investir ahí! ¡No! 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 ¡No viste! ¡No viste! ¡Un alagreo! ¡Uuuh! ¡All this! ¡Cállate! I believe in Harvey Venn! ¡Una alagreo! ¡Anyyyy! ¡Vamoooo! ¡Guau! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Sigue! 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 ¡Vamoooooo! ¡Vamooo! 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 ¡Estrasa! ¡Royelta! ¡I believe in her, viven! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Ves que les dije? ¡I believe in her, viven! ¡No, no, no! ¡No, ya perdimos yo! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Wow, wow! ¡Te voy a alcanzar! ¡Wow, wow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gané! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Guayasas! ¡El rojo! ¡Puta aquí! ¡Puta ahí! ¡Puta en esa! ¡El rojo! ¡Ah, ya lo vengo! ¡Ah! ¿Qué ahora tenía que hacer? ¡En ese momento! ¡El selecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No hay esperanza! ¡Ja, ja, ja! ¡Some people you want to win the world! ¡Ur! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Winter is coming! ¡Mantel, tu sabes, el número uno! ¡Gol! 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 ¡Dónde estés, güey! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estamos llegando! ¡We believe! ¡No, esto no va a ser la vida real! ¡No! ¡Ahí no llegó! ¡Cómo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pambo! ¡Pambo! ¡Papullar! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te ayudamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma Nintendo! ¡Gol! 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 ¡Qué está pasando ahí en el juego, por Dios! ¡Golpeo! 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 ¡Atari! ¡Nunca más! ¡Golpeo! Y eso ha sido todo. ¡Golpeo! 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 Nosotros somos el futuro! ¡Nosotros somos el futuro! ¡No,van! ¡Golpeo! Si ustedes ven estos videos muertes, imagino a la gente Ahí en el facebook en el facebook en el tuite ¡¿Qué es esto?! ¡Si! ¡El tweet es ahí! ¡Estamos grabando de un cámara por facebook! ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Entre ahora! ¡Mira facebook! ¡Si! ¡Chau!